El equipo No hay nada Calle de la iglesia Calle de la iglesia Calle de la iglesia Cartagena en 1533 Oiga Congreso latinoamericano Ahora arrancan estudiantes Ay, entonces, amigo de él Nena Ya me lo reforzó Ven Así quiere San Felipe Acá vamos Así quiere San Felipe Gracias por ver el video Gracias por ver el video